Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Santiago Antunes de Mayo lo que se está expresando de esta manera con sus estudiantes Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia Miren ustedes, están apreciando a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!